El Ingeniero Salvador Y por eso es que yo mencioné hace un momento que es importante tener inteligencia emocional en estos procesos y madurez política. La madurez política no se ha demostrado para poder iniciar diálogos de altura, debates de altura sobre temas importantes en el país y más cuando se trata también de una fuerza política que se ha venido fraccionando. ¡Ajá! ¡Discriminación a las mujeres, señores! Imagínense cómo se ha atrevido a tratar a mujeres que son profesionales. ¿Cómo tratará a las modelos de su programa? He presentado proyectos muy buenos y nunca nadie de los dirigentes del PAC, de los altos dirigentes del PAC ha mencionado algunos de los proyectos. Estos dinosaurios que tienen 60 años de edad y mucha experiencia saben cómo conquistar a la muchachita. La llevan a comer para acostarse con ella. En las últimas horas, en donde una compañera ha sido claramente agredida y violentada en su dignidad y en sus derechos, haciéndole señalamientos como que por su juventud y por ser mujer a las muchachitas, a nosotras, y yo no es que sea muchachita, pero quiero decir, estas declaraciones nos incluyen a todas, la llevan a la cama para acostarse con ella y la invitan a cenar. No puede ser. Ha quedado como que Don Salvador no ha llegado muy bien con las mujeres. Era igual lo que digan, digan lo que digan, era igual lo que digan, imbéciles.